Hola chicas y chicas de youtube, yo soy la mimi, regracía, bienvenido a mi canal Si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita de notificaciones que se estarán llegando a mis videos Hoy voy a estar compartiendo con ustedes parte de mi Después de la intro, nos vemos, bye Estoy agradecida con mi madre porque me despertó con este rico desayuno y mi desayuno favorito Señor de la alegría, que traiga paz a tu alma Para mi siempre es domingo, un año menos y un año más Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado mi video Y recuerden darle deditos arriba Bye, nos vemos